Es tiro de esquina, punta izquierda, a ver si lo cobran bien, a ver si hay una buena ejecución. Viene centro, se aguanta el guardameta, el remote. ¡Gol! ¡Verdot! ¡Side! ¡El Veracruzano tenía que ser el del puerto! ¡La pone abajo! ¡1 a 0, final de Copa! ¡Ilusión al máximo para la afición del Tiburón! ¡Qué buen remate, doctor! Sí, ahí está el compito con Isihara. Me parece que tiene condiciones, digamos, ofensivas. Se acelera un poco Melitón porque se puede caer con la pelota. Inclusive no hace un buen despegue. Hasta el momento parece una reacción interesante en el cancha. Y aquí viene Fernández, Fernández, una finta, dos. Viene Fernández, Melitón se aguanta. ¡Gol! 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 No se da cuenta nunca que a la espalda le está apareciendo Sánchez. Y de pronto el tipo decide cerrar junto a Noya y no despeje. Ahí está Jesús Gallardo, el sonorense. Cobro en corto. Le cambiaron totalmente el asunto. Viene el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Julio César Hurres! Le dobla las manos al guardameta Jesús Gallardo. Salta, mete, frentazo. 58 minutos, tiempo. En corto. Ahí estamos viendo dónde está Gerardo Lugo. Y aquí Bekeles también. No fildea, no se voltea, no compite mano a mano con Furche. Sencillamente salta el hondureño. Furche se remata a centímetros. No hay nada que hacer para Gallardo. Ahí está viendo, ¿no? Decíamos, Bekeles salta. No toca la pelota. Furche remata. Placer. Julio Furche está esperando a segundo poste. Van dos a su marca. Viene centro. ¡Gol! 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 Esto, Rodrigo Noy apenas peina la pelota al rincón. Y esto puede convertirse en carnaval. Es un centro maravilloso. Entonces, digamos, apareció la sensatez en el cobro de la pelota detenida. Si bien es cierto, es un pelotazo largo. Noya va, ¿no? Va saltando. Le pierde la marca ligeramente. Ramos es muy complicado poder sostener tú a... Encarar puede llevársela hasta el tiro de esquina. Aguanta bien el cambio de frente. ¡Qué buen pase! Viene el cuarto, viene el cuarto. ¡Fort, Fort, 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 Fort! ¡Gol! 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 En la construcción de la jugada, me parece que fueron de izquierda a derecha tres o cuatro ocasiones. Aquí lo hace muy bien Meneses. Tiene una diagonal brutal. Y Furt sabe, ¿no? Se da cuenta que Gallardo se vuela. La controla de pecho. La acomoda de tres dedos. Sabe perfectamente en dónde la va a poner. Parte interna, poste más lejano. Definición realmente extraordinaria, ¿no? Por si en algún momento se estaba diciendo...